¿Sabe lo que a la gente le gusta? Es la comida que esté riquísima. Y yo conozco a la mejor cocinera del mundo, mi mamá. ¿Le puedo decir que puedo hacer...? ¡No! 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 Estos son mis amigos. Con... ¡Vota a favorito para el Open a través del Pabanchic! ¿Me estás escuchando, Matío? Sí, papá, te estoy escuchando. Sí, claro. Pero me dijo que fue por error. No, Lola. Ok, eso no es por error. Dionisio no lo hizo por error. Dionisio no lo hizo por error. Dionisio no lo hizo por error. ¡Venicio! 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 ¿Cómo es? ¡Venicio! ¡Venicio! ¡Venicio!